Los invitamos a conocer este proyecto, quienes vienen por primera vez, porque van a encontrar un sistema, una familia con herramientas maravillosas respecto a la salud física, emocional, económica y espiritual, porque es algo integral lo que estamos compartiéndoles, lo que les estamos ofreciendo. Yo quiero invitar, invité a la señora Luz Preciado en este momento que nos compartiera brevemente, porque ella conoce en carne propia lo que es este problema de diabetes y cómo este producto le ha cambiado su vida. Tengo 17 años diabética, pero antes de encontrar este producto creía que ya me iba a morir, porque la verdad me sentía en todos los, me sentía muy mal. Los pies ya se me cruzaban al caminar, tenía mucha desilusión, tenía, no quería levantarme, no tenía energía. Yo decía, ya estoy en los mil últimos días. Cuando vino Inmunocal, me dijeron que tenía glutatión. Dije, esto va a ser muy bueno para mí. Lo empecé a tomar y mi vida cambió, pero hacía un 100%. ¿Por qué? Porque me empecé a sentir bien, empecé a tener otra vez energía, ya pude caminar bien, ya pude ir a hacer deporte. Mis amigas siempre me querían sacar, vamos, vamos. No, yo no tenía alientos ni deseos de ir, porque un diabético de verdad se siente muy, muy mal, muy decaído. Yo les quiero decir a qué, después de esto, miren, en ese tiempo a mí me dijo el doctor, estaba perdiendo este ojo. Me dijo, señora, si en 15 días no le opero el ojo, usted va a quedar ciega de ese ojo. Me mandaron a hacer todos los preparatorios y cuando ya fui, ya empezaba yo a tomar el Inmunocal, ya lo estaba tomando. El doctor García Pelayo me dijo, miren, enjuague el sobrecito y se lo va a poner en su ojo, lo que queda del sobrecito ahí en su ojo. Y así lo estuve haciendo, Inmunocal regular, me lo ponía en mi ojo. Cuando fui con el doctor me dijo, ¿sabe qué? Vamos a esperar un mes más. Cuando fui al mes me dijo, ya no es necesario que la opere, pero si quiere la opero. Le dije, no, no, doctor, pues si no es necesario, pues no. Y así como recuperé mi ojo, he ido recuperando y me siento fortalecida, me siento cada día mejor. Por favor, ahorita ya vieron que corrí desde allá hasta acá y eso no lo hubiera podido hacer antes. Eso es en cuanto a mi testimonio. Una compañera el otro día me habló y me dijo, Lucy, ¿tú cómo te has sentido del diabetes? Ya le platiqué y me dijo, porque tengo un familiar en Tijuana que ya le dijeron que, pues ya parece que está en los últimos días. Le dije, tú mándale el Inmunocal, mándale el Canutri, el Omega 3, mándaselos y tú verás. El otro día muy felizmente me llamó y me dijo, ¿qué crees? Que mi tía ya está bien. Se puede decir que ya está bien. Está tomando el producto que me recomendaste y ahora ya puede ver, porque ya estaba perdiendo su vista. Se siente con energías y está muy bien. Inmunocal es un producto muy valioso. Todos, todo lo que es Inmunocal. Señora Luz, usted llegó por salud principalmente, pero al empezar a compartir este producto, ¿qué sucedió como añadidura a esto y cómo también ha cambiado su vida en esa área? ¿Puede compartirlo brevemente, por favor? Sí. Yo entré aquí por salud y me dio la salud, primero Dios. Pero también, viendo cómo yo me sentía, quise invitar a personas para que lo tomaran, para que tuvieran el beneficio de este negocio y me fui premiada con… Yo misma me ayudé porque empezaron a desarrollarse platas, oros en mi organización y he ganado dinero por mes, 20, 30, 40, 50 mil pesos mensuales. Todo esto, iniciando así, por recomendar. Tuve un cheque de 97 mil pesos que hasta me asusté. ¿Por qué sucede todo esto? En primer lugar, porque tenemos un vehículo de alta calidad. Inmunotech es una empresa canadiense, su nombre es Inmunotech Research, es una empresa científica que inició hace más de 30 años como un laboratorio de investigación en Canadá, en Montreal. Y el científico, el doctor Gustavo Bono, junto con su equipo científico, desarrollaron Inmunocal hace más de 30 años. Y los estudios fueron corroborados en la Universidad de McGill, en Canadá, en el Instituto Pasteur, en Francia, en la Universidad de Harvard y otras universidades del mundo, donde realmente se demostró que Inmunocal es un producto nutracéutico, un producto natural, calidad farmacéutica, y que está clasificado por la FDA como un producto seguro para el consumo humano. La clasifica la FDA como clasificación GRAS, seguro para el consumo humano. No es un medicamento, por eso no está evaluado como medicamento. No se confundan con eso. La FDA no evalúa los nutracéuticos, evalúa medicamentos e Inmunocal, no es un medicamento. Pero algo importante es que Inmunotec es el laboratorio, es una empresa sólida, que cotiza en la bolsa y está creciendo en varios países. Y en nuestro país, en México, oficialmente llegó en noviembre del 2010 y empezó un proyecto que está cambiando la vida de miles de familias en nuestro país. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo Inmunocal se le conoce o se le compara, así como el siglo pasado a la penicilina, ahora en este siglo, a Inmunotec, a Inmunocal se le conoce como el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo. Se le conoce como el eslabón perdido en la cadena de la salud y la nutrición, porque es el único producto científicamente probado que eleva los niveles de glutatión en las células, en el ser humano. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un tripeptide, es un poderoso antioxidante. Existen más de 100 mil artículos científicos que demuestran los beneficios de glutatión en nuestras células. El glutatión forma, es la piedra angular de la salud celular. Tiene tantas funciones y beneficios en nuestro cuerpo, pero los científicos siempre estuvieron buscando una forma de elevar el glutatión. Generalmente, en la lactancia materna, cuando fuimos amamantados, adquirimos una cantidad muy alta del precursor que forma el glutatión, que es la cisteína. La cisteína es un aminoácido, aparte que en la lactancia también adquirimos inmunoglobulinas. La cisteína fue un papel vital, porque es el precursor natural para producir glutatión en nuestro cuerpo. Y cuando los niños que no son amamantados tienen mayor riesgo de salud, hay pruebas y estadísticas impresionantes, como tienen mayores problemas de salud, por no tener esa cisteína reactiva. Pero cualquier problema de salud, cualquier diagnóstico que ustedes me mencionen, diabetes, artritis, tumores, cáncer, VH, SIDA, etcétera, los niveles de glutatión están bajos. Y tener niveles de glutatión, se acelera la oxidación celular, se acelera procesos degenerativos, se activan enfermedades degenerativas y nos puede llevar a la muerte. Yo cada seis meses o siete meses me hago análisis de todo en general. Y ayer me dieron resultados, platiqué con los líderes, una reunión que tuve con los líderes, y la bendición y la gloria de Dios, porque es impresionante. Después de que lo recogí, le pedí a la química que me leyera, le dije, es un paciente, no le dije que era yo, le dije, es un paciente, soy un médico, soy un paciente que necesito saber que me dé su opinión. Yo ya lo leí, pero quiero que me dé su opinión. Dice, impresionante, impresionante porque todo está bien, hemoglobina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, antígeno prostático, mi piel como mejorado, mi vista, mi calidad de sueño, mis defensas, mi trabajo muy fuerte, viajo por muchos lugares y veo, estoy en contacto con mucha gente enferma, pero ha sido definitivamente Dios a través de este producto que me ha fortalecido muchísimo. Pero quiero invitarte a que sepas que estás conociendo un producto diferente, no es un producto más. Inmunocalas e historia en nuestro país porque realmente está cambiando la vida. ¿Qué factores hacen que baje el glutatión en nuestro cuerpo? La contaminación, el estrés, la mala alimentación, el cigarro, el alcohol, el no dormir correctamente, la oxidación, los campos electromagnéticos oxidativos, alimentos enlatados, embutidos, y otros factores que hacen que baje el glutatión. He mencionado mucho y es real que el tener deudas baja el glutatión, el no tener finanzas sanas, baja el glutatión. Cuando le debes a tu vecino, a tu tío, a tu pariente, al banco, a la tarjeta, definitivamente el glutatión anda bajísimo porque traes agotamiento, fatiga, irritabilidad, migraña, problemas matrimoniales, problemas familiares, dolor de espalda, vista borrosa, alergias, insomnio y muchos problemas más que se pueden acentuar. Pero te estamos invitando a que elevas el glutatión también porque aparte que glutatión, aparte que inmunocal es un precursor para producir glutatión, también es un precursor de dinero y nos da libertad financiera, gracias a Dios. Pero quiero compartirte, ahora sí, ¿qué sucede cuando tú tomas inmunocal? Principalmente probado científicamente que eleva los niveles de glutatión. ¿Qué es inmunocal? Inmunocal no es glutatión. Inmunocal es histeína bioactiva de la forma más correcta porque viene enlazada con los 22 aminoácidos y está bioactiva, quiere decir biodisponible. Cuando lo tomas, automáticamente pasa por el sistema digestivo y el sistema delgado, el sistema intestino delgado, se absorbe y empieza a unirse con ácido glutámico y glicina y produce glutatión. Pero ¿qué sucede cuando aumenta el glutatión en tu cuerpo? ¿Qué funciones hace glutatión? Primero quiero preguntarles, ¿quién de ustedes ya toma inmunocal? Levanten su mano por favor. ¡Wow! Muy bien, un aplauso fuerte, felicidades. Entonces, ¿qué tal funciona inmunocal? Impresionante, impresionante, súper. Cuando levas el glutatión, el glutatión tú puedes leer esta información, está documentada científicamente y te animo a que leas, hoy mismo veas saludenequipo.com, te meto a saber esa página que está contundente científicamente hablando. Glutatión es el más poderoso desintoxicador natural que Dios diseñó para protegernos de la oxidación celular. Glutatión desintoxica todas las células de nuestro cuerpo. Principalmente desintoxica el hígado, riñones, pulmones y sistema cardiovascular. Principalmente. Y donde más se necesita es en el hígado, porque es nuestro laboratorio. Glutatión es el más poderoso inmunoregulador. Regula el sistema inmunológico. Cuando se necesita fortalecerlo, en casos de inmunosupresión, cuando está bajas las defensas, como en VIH, SIDA, como en hepatitis y otros problemas respiratorios, el glutatión eleva el glutatión y glutatión eleva las defensas. Eleva los linfocitos T, células TNK, neutrófilos y eso lo pueden ver en el libro PDR, o Physician Death Reference, que muchos ya tienen la copia de la información de este libro que tenemos acá en el display. Pero también en enfermedades autoinmunes, como lupus, miastenia gravis, esclerosis múltiple, artritis, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades autoinmunes, que son enfermedades donde esté inmunológico, en vez de defendernos, nos atacan. Le pasa como a algunos policías, no todos, que están para defendernos y de repente tenemos que cuidarnos más, algunos. Pero glutatión empieza a alterar, a corregir ese error. Y por eso hay tantos testimonios también en enfermedades autoinmunes. Glutatión también es el más poderoso antioxidante, es el escudo perfecto para protegernos de la oxidación celular causado por los radicales libres. Los radicales libres son como los terroristas, son como el equipo de Al Qaeda. Oxidan, dañan y es su misión oxidar los radicales libres. Pero glutatión neutraliza ese daño de los radicales libres, dona un electrón para producirlo en agua y sea estable, no sea oxidativo. Otra función importante de glutatión es que elimina sustancias que pueden producir cáncer en nuestro cuerpo. Pero más que eso todavía, esto para mí es fascinante. Glutatión ayuda en la síntesis y reparación del código genético, del ADN. En la célula tenemos el núcleo, tenemos el núcleo y en el núcleo se encuentra el código genético, el ADN. Y el ADN es la doble hélice, que se le conoce de Watson y Crick. Ahí empieza una alteración, una mutación que es como inicia un cáncer, por oxidación principalmente. Glutatión tiene la función de empezar a reparar y proteger, producir células NK, natural killer. Ustedes pueden leer la función maravillosa que tiene las células NK para protegernos contra el cáncer y otras enfermedades crónico-degenerativas. Glutatión ayuda en la síntesis de prostaglandinas, por eso es antiinflamatorio. Por eso tenemos testimonios de personas con fibromialgia, artritis, artrosis, dolores generalizados, cómo desinflama su cuerpo y empieza a tener una mejoría evidente. Glutatión fortalece la mitocondria, donde se produce el ATP, adenosine de trifosfato, que es el que produce la energía pura. Por eso nos da energía. Luego la gente dice, ay, no tendrá cafeína, no tendrá guaraná, no tendrá algún cafeína en altas cantidades. No, es natural que produce energía. Y cuando dice, ay, a mí me bajó un poquito, es por el grado de estrés que traes, primero te relaja y conforme sigues tomando empieza a aumentar tu energía, eso está probado. Y también, por último, informarte que glutatión tiene una función importante para fortalecer la producción de colágeno y elastina. Y por eso tantos testimonios en problemas de la piel, acné, manchas, psoriasis, y regenera la piel, retarda el envejecimiento y nos regresamos a nuestros 15 otra vez. ¿A quién le gusta esta noticia? ¿Sí? Anti-envejecimiento. Y bueno, ¿quién respalda todo esto? Hay un científico reconocido, premio Nobel de Medicina, el doctor Luc Montagnier, que junto con otro científico, Barret, descubrieron el virus de SIDA en los años 80, 84 exactamente, pero le dan el premio Nobel de Medicina en el 2008. Y esta eminencia habla de inmunocal, habla sobre un producto realmente probado como protector de la oxidación, habla de los beneficios en VIH, SIDA, con inmunocal, fortaleciendo los CD4 y bajando la carga viral de una forma sorprendente. Y también información donde glutatión, tabletas de glutatión no funcionan. Tomar tabletas de glutatión, el sistema digestivo lo destruye. Por eso hay laboratorios oportunistas que fabrican glutatión pensando que va a funcionar. Está probado que no funciona. Acuérdense que inmunocal no es glutatión, es histeína bioactiva enlazada con 22 aminoácidos, que es un precursor para producir glutatión en nuestro cuerpo. Y rápidamente quiero irme a la parte, esta es la única forma probada científicamente de elevar la glutatión inmunocal. Y el respaldo, el PDR, quien gusta una copia original como aparece, puede pedirlo al final, viene en inglés, impactante lo que dice a nivel de enfermedades. Impactante los beneficios de inmunocal y algo maravilloso es que dice claramente que no se han reportado sobredosis ni intoxicación. Es un producto seguro, lo pueden tomar niños embarazadas, diabéticos, hipertensos. Voy a explicar un poquito más detalles de esto, pero también aparece en el PDR, libro de referencias de los médicos de Canadá, en el libro rojo farmacéutico de Estados Unidos. Pueden encontrar tanta información en pubbed.com, pero también en la página www.inmunocal.com. Ahí van a encontrar, inclusive en esta página de www.inmunocal.com, van a encontrar que el Medicare y Medicaid en Estados Unidos tiene cobertura y reembolso en más de 20 estados en Estados Unidos, cada vez son más estados. El FDA, pone la palabra en FDA.gov y entra a ver lo que dice la FDA sobre inmunocal. Habla que elevar glutatión y su producto seguro. Este Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos ha hecho estudios con inmunocal, con grandes beneficios, con un pronóstico de vida, muy evidente en personas que toman inmunocal. Inmunocal no es un medicamento, nunca suspender ningún medicamento a una persona, dárselo como un alimento, como un complemento y que el médico vaya viendo su evolución del paciente y vaya disminuyendo o eliminando si se necesita algunos medicamentos. Pero quien es médico, nunca le suspendan, por favor, ningún medicamento a nadie. ¿Está claro? Por favor. No es necesario. En deportistas, en deportistas, está probado que inmunocal eleva el rendimiento, el 13% del rendimiento físico, fuerza y recuperación en un deportista. Y cada vez hay más deportistas que lo están usando. Pero como este laboratorio se maneja en redes, no puede patrocinar de una forma tan fuerte, aunque ya hay patrocinios y vieron la página que llegó del equipo de Canadá. Sí, varios ganadores que están tomando inmunocal en las olimpiadas. Es evidente porque inmunocal es un producto seguro, que no tiene ningún riesgo de doping y que sí eleva el rendimiento físico. Tiene 72 patentes de uso inmunocal en más de 25 países y algo muy importante, se puede tomar de por vida. Inmunocal regular e inmunocal platinum. Los dos inmunocal son para toda la familia. Perdón, inmunocal regular y platinum. El regular, el clásico, es para todas las edades. Niños, embarazadas, en el embarazo, vean un artículo que viene en esa página de salud en equipo.com. Impresionante la importancia de tomar inmunocal en el embarazo. Inmunocal regular. Personas con diálisis o hemodiálisis, recomendar solamente inmunocal clásico, el regular. Inmunocal regular, en diálisis o hemodiálisis. Y el platinum es para personas mayores de 35 años, 40 años en adelante. El platinum tiene lo mismo que el regular, pero se le agregan otros ingredientes que son minerales alcalinos y un poco de creatina. ¿Qué es lo que hace un platinum en nosotros los quinceañeros mayores de 35 años? Lo siguiente. El platinum fortalece más músculos, tendones, ligamentos, hueso, piel, cartílago, y nos da mucho más fuerza en el sistema músculo-esquelético. Pero también está probado que el platinum está más indicado en problemas crónicos degenerativos. Hay testimonios impresionantes en tumores, en miomas, linfomas, diferentes tipos de fibromas, o quistes, donde hay una reducción evidente o eliminación, como ustedes han escuchado tantos testimonios. Y la dosis viene en su hoja que tiene, no voy a tener tiempo de explicar esto, pero está por salir el día del seminario en el Hotel Tapatío, una nueva herramienta donde hay un entrenamiento completo de todos los productos. Por lo pronto está el video, que pueden verlo en YouTube, el video que lo pueden encontrar como Dr. Pelayo Conferencia Inmunocal. Dr. Pelayo Conferencia Inmunocal, un video contundente de detalles de lo que es inmunocal. ¿Quién lo puede tomar? Todo el mundo. ¿Quién no lo puede tomar? Única contraindicación de inmunocal. Hay una sola contraindicación. Personas que están en diálisis, perdón, personas que no, eso no, sí lo pueden tomar las personas en diálisis del inmunocal regular. Personas que fueron trasplantadas, no tomar inmunocal. Tienen una lógica, porque pueden subir un poco las defensas y ellos les dan inmunosupresores para que no haya rechazo al órgano. Solamente quiero dejarles la última noticia. Están ante una gran oportunidad. Lo que está sucediendo es verdaderamente impactante. Acabo de recorrer un viaje que estuvimos en California, que cada mes estamos yendo a algunos, a un grupo muy fuerte que está creciendo en California, hispano, en Chicago, en Houston, también estuvimos. Hicimos un recorrido a Sinaloa, varias ciudades de Sinaloa. Y en cada ciudad, la gran bendición, la gran bendición es escuchar tantas historias de vidas transformadas en diferentes problemas de salud. No es un medicamento, pero le da al cuerpo inmunocal lo que nuestro cuerpo necesita y cumple lo que decía Linus Pauling, premio Nobel dos veces, uno de química y otro de la paz. Linus Pauling decía, si le das al cuerpo los elementos necesarios en la forma correcta, el cuerpo fue diseñado y tiene la capacidad de autocurarse, de restablecer la salud cuando se le da lo correcto. Inmunocal es una forma correcta de cambiar la salud del ser humano. Yo quiero invitar a una persona que viene de Tepic con un testimonio de miomas, que ya le hicieron un nuevo estudio. Puede acompáñanos aquí. Mi nombre es Anabel Guerrero y yo les quiero comentar que en el mes de febrero, una amiguita me invitó a una conferencia como el día de hoy. Yo estaba pasando por una situación de salud pues mal, ¿verdad? Tenía mucho cansancio, diario estaba muy fatigada, problemas de colitis, de depresión, circulación, falta de circulación en mis piernas. Tengo fibrosis quística en los senos y con un antecedente de cáncer de mama por parte de mi mamá. También en el mes de febrero, como tenía muchas hemorragias, me hicieron un ultrasonido y resultó que aparte de todo lo que ya tenía, pues que tenía dos miomas de cuatro centímetros. Bueno, cuando yo fui a la reunión, a mí me pareció muy importante la información que recibí y me convenció el sustento médico que me presentaron. Me empecé a tomar el producto y en cosa de menos de 15 días. Yo cuando fui al baño, yo vi que en el baño había algo como una cosa morfa, como un pedacito de carne o algo así, pero no lo alcancé a sacar porque pues le bajé de manera mecánica, pues al baño. Me quedé con esa idea y dije, bueno, pues, ¿qué será? Pues yo creo que es mi sugestión porque es muy poco tiempo. El problema de mi hemorragia, ya el mes siguiente, que fue en el mes de, me lo empecé a tomar en marzo, en el mes de marzo todavía tuve hemorragias y en el mes de abril, ya pues lo que fue abril, mayo, junio y julio, bendito sea Dios, mis hemorragias ya no las tengo. La doctora me había dicho que si yo seguía con esas hemorragias, pues me iban a tener que estirpar la matriz y bueno, pues yo no quería que me hicieran otra operación. Tengo tres cesáreas y la verdad es que sí me da un poquito de temor. El día de ayer, apenas por eso, yo creo que me invitó Marco a que pasara, me fui a hacer un ultrasonido. Yo con esa curiosidad, verdad, de saber a ver si mis miomas se habían hecho más pequeños o que era lo que yo había visto esa vez que fui al sanitario. Pues me empezaron a hacer mi ultrasonido y me dice el médico, me dice, ah, dices, tiene un mioma. No le dije, es que tengo dos. Pues me buscó por todos lados, dice, yo aquí nada más tengo uno, nada más encuentro uno. Entonces ese es mi testimonio en relación a los miomas. En relación a mi fibrosis, yo ya no tengo molestias en mis senos, tengo energía, depresión. Yo suspendí el tratamiento, no debía haberlo hecho, pero la verdad es que me estaban dando un tratamiento y cada semana me citaba el psiquiatra y me cambiaba la dosis y no me funcionaba nada. Entonces yo me he sentido muy bien. Mis alergias también ya desaparecieron y en un estado de salud bastante bien. Mi circulación de mis piernas, me dijo el médico también el mes pasado, que si yo seguí así, me va a ver hasta en el mes de octubre y que me va a dar de alta. Entonces ese es mi testimonio. Muy bien. Yo quiero presentar a continuación a un hombre que en enero de este año tomó la decisión de cambiar su vida a partir de cambiarla de otras personas y su carrera ha sido extraordinaria. En muy poco tiempo él ha alcanzado el rango de diamante ejecutivo, lo ha hecho en un tiempo récord también para la compañía y es un hombre que se ha comprometido con la misión, ha aportado mucho al equipo, pero ha venido también a ser un factor de cambio porque se sabe, se sabe, hoy en día si tú quieres lograr algo y lo quieres lograr a solas o sin ayuda de los demás es prácticamente imposible. Tienes que utilizar personas, tienes que utilizar personas que te dicen que sí quieren transformar sus vidas y llevarles una información buena que cambie sus vidas. Yo quiero presentar a un hombre que nos va a hablar de cómo tu vida puede cambiar en lo financiero. Él ha ganado cantidades muy aceptables para lo que se gana hoy en México o en Estados Unidos. Me da gusto porque en Estados Unidos una señora me dice, estábamos en una taquería y saca una faja de dólares y dice, Nacho, yo me gané tres mil setecientos dólares y eso me va a permitir ya mudarme a una casa de tres recámaras y dos baños, dice ella. Para mí es un sueño, dice. Tengo ocho años en Estados Unidos, no hablo inglés, no hablo inglés y sin embargo esto es lo mejor que a mí me ha pasado. Entonces imagínate cómo puedes transformar la vida de personas incluso en los Estados Unidos. Yo quiero presentar para que les hable de la oportunidad de negocio al señor agrónomo Mario Huerta, ingeniero Mario Huerta. Bien, dice una frase del señor Sig Siglar, un motivador extraordinario que les recomiendo que lean los libros. Si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieren, usted obtendrá por añadido a lo que tú desees. De eso se trata, de compartir la oportunidad y ayudar a más personas a beneficiarse de este resultado. El vehículo adecuado, ya lo compartió el doctor Pelayo y para nosotros que estamos haciendo un negocio próspero, pues es nada más seguir cómo es que paga la compañía y tiene un modelo de negocio muy interesante que quiero compartirte el día de hoy. Iniciamos con una inscripción de 150 pesos, la caja de 30 sobres del local regular, cuesta precio público 1.250 pesos, 875 pesos precio distribuidor y esto genera 180 puntos a la organización. En la caja de 30 sobres de Platinum, cuesta 1.786 pesos precio público, 1.250 precio distribuidor y genera 250 puntos a la organización. Ambos con el 30% de descuento. El paquete de éxito inmunocal, que consta de 7 cajas 3 de regular y 4 de Platinum, tiene un costo aproximado de 11 mil pesos, pero ya con la inscripción y el envío, tiene el costo de 6.205 que es el paquete. Nosotros sugerimos entrar con este paquete porque es el que tiene el mayor descuento y la empresa te lo vende una sola vez nada más. Si se fijan, el precio por caja es de 690 pesos y el regular aquí te sale el 875, tienes una diferencia interesante y el de Platinum igual acá, menos de mil pesos. Hay varios paquetes de inscripción que ofrece la empresa, más accesibles que otros, pero este definitivamente es el que nosotros te sugerimos para lograr el éxito que estamos logrando. Para una persona que está en tratamiento, 7 cajas es extraordinario. Tiene para eso y más, para empezar un buen tratamiento. Y para una persona que no quiere hacer el negocio pero que necesita conocer de esto, de este paquete, véndelo a una o dos cajas a precio distribuidor. Y empieza a recuperar tu inversión. La gran mayoría de las personas que entran con este paquete en 15 o 20 días ya recuperaron su inversión y de eso se trata. En los primeros días recuperes y ya de en adelante tu producto te salga gratis. Ese es tu primer objetivo aquí. Que tu producto ya no te cueste. ¿Qué sigue ahí? La empresa tiene un plan de negocio que te paga de seis formas muy interesantes, del cual ahorita nomás te voy a hablar de tres formas las más impactantes. El bono de inscripción, este ejemplo lo voy a hacer con el paquete de éxito. De las cuales si le quitamos el envío y la inscripción, tu comisión es la comisión, lo que nos queda es el 5.995 y de ahí nos va a comisionar la empresa. El ejemplo ingresando personas con este paquete. Si tú ingresas a una persona al mes, ganas el 5% de este paquete. Si ingresas a dos, ganas el 10% de cada uno. Si ingresas a tres, ganas el 20% de cada uno. Inscribe cuatro personas y recupera tu inversión. De eso se trata. Ejemplo, aquí estás tú, inscribes a tres personas, a cuatro y del bono de este paquete, del 20% te ganas 4.796 pesos. Más el 5% de tu primera generación, que es de 1.199 pesos. Prácticamente ya recuperas tu inversión. Así de sencillo esto. Cada mes si tú haces esto, vas a recuperar tu inversión. Este bono tú lo puedes hacer cada vez que tú ingresas personas. ¿Está claro eso? Está muy simple. Ingresa cuatro personas, tu principal objetivo, recupera tu inversión. Esa es la primera forma de ganar de la empresa. La siguiente forma son las comisiones residuales. Tú estás aquí, esa es tu franquicia de negocio. Esta posición te da derecho a empezar a crear una organización debajo de ti. Al invitar a esas cuatro personas, puedes invitar a mucho más personas. Pero sí, en este ejemplo, ¿qué van a hacer ellas? Invitar a más personas. Y debajo de ti se está creando una organización muy interesante, que probablemente haya gente que no conozcas. ¿Qué requisito me pide la empresa para cobrar de esto? Que tú como asociado y plata, que son los rangos más iniciales de la empresa, le compres a la empresa un volumen personal de 400 puntos. Cada producto de la empresa tiene varios puntos. Entonces, un promedio es de 2,125 pesos, que es equivalente a una caja de inmunocal regular y una caja de platinum. Dos cajas es mi compromiso mensual para estar activo y tener derecho a cobrar lo que se genera aquí. A partir de oro hasta platino, la empresa me dice, cómprame 600 puntos, un equivalente a 3,000 pesos. De las comisiones residuales, fíjense lo que puede ganar un plata. De 5,000 a 10,000 pesos puede estar ganando una persona que se hace plata. Esto una persona lo puede hacer en el primer mes. Nos sorprendemos porque en el primer mes varias personas están llegando al rango de oro. Y una persona con rango de oro puede estar ganando de 15 a 50,000 pesos. Extraordinario. Y sugerimos que se haga en 2 a 3 meses el rango de oro. Un diamante puede estar ganando de 50 a 100,000 pesos. De 5 a 6 meses lo puedes lograr. Un diamante ejecutivo de 100,000 a 300,000 pesos. ¿Quién quiere ser diamante ejecutivo? Extraordinario. Los que no lo levantaron, ¿no quieren ser diamantes ejecutivos? Otra vez. ¿Quién quiere ser diamante ejecutivo? Exacto. Un aplauso, por favor. Lo pueden lograr de 9 a 10 meses. Y un platino de 300 a 600,000 pesos o más. ¿Quién quiere llegar a ser platino? Extraordinario. En 15 meses es una buena meta. La empresa te da 2 años para lograrte el rango platino para generar los siguientes bonos que te voy a mencionar. Estos bonos por ascenso, yo les llamo los bonos de oxigenación porque en el proceso la empresa te va a pagar por ir alcanzando los rangos independientemente del ingreso residual que ya te mostré. La empresa tiene los rangos de asociado, plata, oro, diamante, diamante ejecutivo y platino. ¿Qué me pide la empresa a mí para ser asociado? Que tenga 2,000 puntos como plata 6,000 puntos, como oro 30,000, diamante 125,000, 500,000 y 1,500,000 puntos. ¿De dónde salen todo este puntaje? De las personas que están entrando en tu organización. Todos suman los puntos. Entonces, ¿cómo me hago asociado? Hay que entender primeramente cómo nos hacemos asociados porque es el rango el cual ya una vez alcanzado la empresa te da un beneficio interesante. Ahorita les explico esta parte. Tú compra tu paquete de éxito inmunocal, el paquete te da 2,000 puntos, el de las 7 cajas y automáticamente ya eres asociado. ¿Está difícil entender eso? Entonces, compramos el paquete de éxito y ya soy asociado. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hacerme plata? Inscribo 4 personas para recuperar mi inversión y me hago plata. 4 asociados ya te hicieron plata. Ahora, esos asociados que a ti te hicieron plata, ¿qué les vamos a enseñar a hacer a ellos? Hacerlos plata. Que metan cada quien a 4 y empezamos a duplicar esto y empezamos a llegar a los rangos. ¿Se dan cuenta? Enseñando a duplicar cómo hacerse plata en el primer mes, empezamos todos a alcanzar los rangos de una manera impresionante. Ahora, ¿por qué la gente se emociona en alcanzar estos rangos? Porque la empresa te va a dar unos bonos muy interesantes. Fíjense muy bien. En este ejemplo, en enero, tú te haces plata. Ya vimos cómo nos hacemos plata. Tú generaste, la empresa te da dos meses para hacerte plata. El mes que tú entras te lo da de grasa y no te cuenta. La empresa, por llegar al rango de plata y te confirmes, te da un cheque de 2,600 pesos el siguiente mes. En marzo, te vuelve a dar otros 2,600 pesos, pesos extras, aparte del residual que ya te mostré. ¿Sí? Esto es adicional a los ingresos residuales. Como oro, te da 4 meses para llegar al rango y te da 6,500 pesos para llegar al rango. Y el siguiente mes te vuelve a dar otros 6,500 pesos. Como diamante, te da 8 meses. Te da 32,500 pesos el primer mes que llegas. 16,250 pesos y el siguiente mes te vuelve a dar 16,250 pesos. Extraordinario. Para sumarte, 65,000 pesos dividido en 3 meses. Esto te está logrando y consolidando tu organización. Y este dinero, ¿a poco no nos oxigena a todos? La gran mayoría de las empresas, estos bonos en el proceso no te los da, sino cuando ya tienes un rango interesante. Aquí en el proceso, este dinero te empieza a capitalizar y aparte, el residual se está haciendo cada vez más grande y suma un cheque interesante. Como ejecutivo, pues el primer mes te da 65,000 pesos. El siguiente mes, otros 65,000 pesos. El tercer mes, 65,000 pesos. Y te da un cuarto mes de 65,000 pesos. Cuatro meses 65,000 pesos. ¿A poco no es extraordinario? Muy buen dinero. Como platino, te da dos años para llegar al rango. Te da 260,000 pesos el primer mes. El segundo, el tercero, el cuarto. Y te da un quinto mes más de 260,000 pesos. Para sumar, un total de bonos de 1,643,000 pesos. No sé si eso les parezca poco o mucho. Hay personas que trabajan toda su vida para tener una jubilación interesante y a veces no generan esto. Una buena meta en dos años, 1,643,000 pesos. ¿Quién quiere ir por los bonos? Miren, eso fue lo que a mí me conectó al entrar en Inmunotech. Alcanzar estos bonos en el menor tiempo posible. Y yo te invito a que si tú vas por estos bonos, tu residual va a ser impresionante. Tú empiezas a generar estos bonos con el objetivo de ir haciendo platas en el proceso. Y en automático, tu residual se va a ir incrementando. Una persona que llega al rango de oro, su residual va a estar entre 15,000, 10,000 pesos por ahí así, aparte de sus bonos. El de diamante, ya tu residual empieza a rebasar los 20,000 pesos. Y por supuesto, el Ejecutivo ya su residual es más de 50,000 pesos en adelante. Entonces, el cheque que estamos recibiendo, las personas que estamos alcanzando rangos, se incrementa notablemente por estos bonos. Ahora ya entendieron por qué los cheques se incrementan extraordinariamente. Aparte de este bono, fíjate bien, están los bonos de ascenso en línea ascendente. Tú por llegar a los rangos, cobraste el millón 643,000 pesos. Y en este ejemplo de que tú invitas a cuatro personas, por ayudarlos nada más, en el cheque de bono de ellos, su ascenso a los rangos, tú recibes 590,000 pesos de cada uno de ellos extras. Por ayudar a las personas vas a recibir este dinero. 2 millones 660,000 pesos en el acumulado son más de 4 millones de pesos. De puros bonos. ¿Qué les parece hasta aquí? Extraordinario, ¿sí o no? Miren, así de simple es este programa. Hoy lo desglosé más sencillo, porque no queremos una capacitación. La capacitación va a ser después del break y ahí vamos a dar más detalles del plan de negocio. Pero realmente esto es como te paga la empresa. Fíjate, el éxito depende de la perseverancia que tengamos para alcanzar nuestro objetivo. No hay resultado si no perseveras. Si no aplicas lo que te enseñamos. Hay gente que les decimos, mira, hazle así de esta forma y en el proceso lo cambian queriendo modificar. Entonces, si una persona está teniendo resultado y te está diciendo cómo hacerle, sigue las indicaciones. Ponle tu cosecha, pero aplícate y haz que sucedan las cosas. La acción, hace que el parálisis se quite. Entonces, si tú no le metes acción a tu decisión, no va a pasar nada. Hay personas que lamentablemente siguen en lo mismo, pero todas las personas que están comprometidas teniendo resultados, porque todos están aplicando el sistema simplemente y te invitamos a que te unas a nosotros. Ese es el sistema de negocio, el que estoy utilizando y el resumen. Intégrate, inscríbete. Entra con tu paquete de éxito. ¿Y qué vas a hacer? Empezar a compartir a cuatro personas que también deseen generar dinero. ¿Conocen personas ustedes que quieran ganar dinero? Levanten la mano, por favor. Pues hay mucha gente. Compártan esta oportunidad y empiécenlos una vez que se deciden. El primer mes que se hagan plata, miren, ir por tres o cuatro personas no es muy difícil. Si haces esto, vas a empezar a tener extraordinarios resultados. Señores, de mi parte es todo. Muchas gracias.